Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Ringwall, nuestra pequeña colonia espacial después de... ¿Qué estoy oyendo? Es un jabalí. ¿Estamos matando un jabalí en algún sitio o qué? Estaba escuchando un gruñido muy, muy raro. Vale, ah, bueno, Federico, este jabalí se ha vuelto loco. Bueno, pues eso es nuevo, no me lo esperaba, la verdad. Jabebeja lleva una porra. Vale, Federico está ahí escondido. Ah, bueno, claro, dejamos aquí el capítulo. Cierto, 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 cierto. Bueno, en comentarios son una buena cantidad de cosas. Como no me da la vida para responderlos, porque tengo como 150 comentarios entre las cuatro series o yo qué sé cuántos. Voy a revisarlos un poquito así, le dedicamos tres minutos dentro de cámara, que creo que es interesante algunas cosas que proponéis y vamos leyéndolos un pelín. Primero vamos a encargarnos de Federico porque no quiero que haya problemas y una vez que esté el jabalí muerto, pues ya nos centramos en otra cosa. Federico, sal a por este jabalí. Asomate, le pegás otro tirillo. Venga. Mientras sea así, no va a haber mucho problema. Venga, un tiro. Muy bueno, claro que sí. Tú puedes. A ver, venga, vamos a asomarnos ahora hacia acá y hacemos exactamente lo mismo. No le queda demasiado para morir a este pobre bicho. Aquí, desde luego, vamos a tener un tiro complicado, como mucho que esperarse cerquita de la puerta para que sea fácil entrar. Venga, corre, corre, Federico. Eso es. Uf, pues aún se ha llamado una cornada, eh. Buah, es que no se muere este bicho, pero cómo es tan duro. Mati está por ahí haciendo de las suyas. Virus, ¿dónde andamos? Que hace rato que no te veo. Aquí abajo. Vale, este no lleva pistola. Creo que la soltó porque disparando tiene bastante habilidad, con lo cual le vamos a equipar un arma. ¿Dónde quedó el arma de Virus? Quién sabe. Habrá que darle una pistola. Vamos a irla ataliendo hacia acá, por ahora. Vale, el jabalí sigue pegándole. Federico está ahí a la expectativa, esperando para, en cuanto salga el jabalí, encajarle otro tiro o intentarlo al menos. Y Virus va ascendiendo por aquí, hacia la parte interior de la colonia. Federico, vamos a hacerle la misma al jabalí otra vez. Venga, a ver si conseguimos esta puerta. Vamos a mantener abierta y así no tiene que abrirla cuando llegue. A ver si podemos derribarlo, pero va a necesitar unos cuantos tiros de más, eh. Setsu está escapando, pero, a ver, Setsu, ¿dónde vas y cómo? Es que no, no es esta la historia. Vamos a capturarlo. Virus, a ver, en cuanto se decida escapar, lo capturamos y ya está. Virus va a ir viendo hacia aquí arriba. Vale, Federico le ha encajado otro tiro a este bicho. Juraría que no, este lo ha fallado, diría, más bien. Corre Federico que viene, corre muchísimo ese bicho y tú andas muy despacito, además con un montón de escombros. Esta puerta para cerrar de nuevo, venga. Vale, a ver, Setsu, si te quieres escapar puedes, pero piénsatelo que no vamos a dejarte escapar. Quiero decir, si te liberas será porque nosotros lo queramos y no porque te consigas escapar de ninguna forma. Este jabalí romperá la puerta al final. Hombre, pues le va a dar unos cuantos viajes más. A ver, Federico, bueno, va por ahí el jabalí, perfecto. Virus va a salir a por esta pistola que es la suya. Ajá, y Federico se va a asomar por aquí, inmediatamente. A ver, Virus, lo estamos exponiendo quizá demasiado. Otro tiro más. Venga, sí. Federico, ahora tú te vas para adentro. Te se va a llevar otra cornada y Virus te encargas. Y, oh, qué mala puntería, Virus. ¿De verdad? ¿Será porque tiene la conciencia limitada? Ahora, bueno, por fin lo hemos conseguido. Venga, vale. Pues esta gente licenciada y a seguir la marcha, eso es. Vale, vamos a dejarlos trabajar un rato mientras reconstruyen este generador de fuel químico. Perfecto, Isetsu se quería escapar, pero creo que se lo ha pensado mejor, ¿no? Y ha dicho, ¿para qué? Si está ahí el tío con el rifle, que me está mirando, ¿no? ¿Dónde voy a ir? Bueno, en comentarios, por ejemplo. A ver, voy a leer unos cuantos. Habéis propuesto, por ejemplo, poner mods. El Simple Shade Arms, que es este que permite llevar armas. No vamos a poner mods, ¿vale? El objetivo es construir la nave muy rápidamente en dificultad extrema, con lo cual el tema de poner mods no es el objetivo, ¿vale? No lo vamos a ir haciendo. No me interesa nada en esta serie. Quizá en el futuro alguno para temas de gestión, pero nada que nos ahorre trabajo, nada por el estilo. Bueno, vamos a ver qué más decíais. Habéis compartido algunas bases, por ejemplo, en comentarios. Yo os recomendaría, si tenéis Discord, que entréis, porque hay un apartado de creaciones en el que me encantaría que dejases ideas para vuestras bases. En fin, lo que más hayáis construido, más os haya gustado. Me gustaría muchísimo verlo. Federico puede ser que necesite cama. Sí, Federico necesita cama. Descansa aquí, Federico. Vale, y Virus puede ser que... No, Virus está tratada. Jabebeja ha sido tratada. Vamos a anularle el descanso, si no quiere que no descanse. Y Mati no tiene nada. Setsu, bueno, no se va a salvar, con lo cual no pasa nada. Y Paloma, que quedó bastante mal de la columna. Es verdad que hasta que no está destrozada, puede seguir andando. Tiene un dolor serio, pues aún se está esforzando. Bueno, se desmayó Mati, vale, pero ha sido en su propio cuarto. Con lo cual, bueno, pues si duerme en una esquina, duerme en la cama, me da bastante igual. El perrillo ha sido tratado, creo que... No, pero lleva unos cuantos puñetazos, o sea que tampoco es algo grave. Y Federico va a ser tratado por Jabebeja en cuanto coma, creo. Bueno, más cosas. A ver, a ver... El tema de las baterías. Sí, tenemos que hacer baterías. Es interesante. Lo vamos a ir necesitando, además. A Paloma no le van a quedar secuelas, habéis dicho, lo cual me gusta bastante. No hay mods instalados, o sea que no los busquéis, ¿vale? Estoy leyéndolos así un poquito por encima. El Luciferium tenemos. Sí, lo que pasa es que no sé si quiero darle Luciferium a nadie, ¿vale? Setzu es adicto al Luciferium, como bien decíais en comentarios. Pero, bueno, pues que pase mal rato. Si acaso se le va la pinza por esto, que es muy posible que se le vaya a la olla, pues es posible que lo liberemos. Es que, claro, tenerlo para nosotros no estaba mal, no era un mal personaje, aunque tampoco era una pasada. Lo malo es que este era de los Axe de Worms. A ver con cómo nos llevamos con estos. Pues son una banda de piratas. Aunque lo liberemos, no vamos a mejorar la relación con ellos. Esto no hacen amigos. Con lo cual, se va a quedar con nosotros. Si se vuelve loco, le pegaremos un tiro y se acabó la historia. No quiero pelearme con esta gente. El tema de los cadáveres. Aquí también tenéis toda la razón. Nos afea la zona. Habrá que moverlos hacia otro lugar donde no nos molesten tanto. Y respecto a la base. Bueno, pues habéis propuesto que como los piratas pueden andar por aquí, si acaso en modo Dios, es posible en el modo este de ocheto que tiene el juego, para hacer el cierre de la base, lo hagamos hasta aquí. Eso puede ser que sea el único ocheto que hagamos en toda la partida para tener un sistema de defensa que me gustaría mucho que estuviese abierto hacia el mar, que luciría como un poco así más bonito. Entiendo, habrá que irlo viendo. General, ¿te fue el químico? Paloma, ¿qué estás haciendo? Paloma, no descansa. A ver, Paloma, ¿tú cómo estás de lo tuyo? Bueno, pues muy bien. Aunque está a dolores agudos, la verdad que es una máquina. Paloma, no deja de trabajar. Así le fracturen una vértebra o dos o las que hagan falta. Vamos, pues eso, una heroína para la colonia. Bueno, pues hay que ir mirando todo eso. Vamos a acelerar un poquito el tiempo, que vayan corriendo algo más, porque es verdad que a esta velocidad la noche se nos va a hacer eterna. Paloma, ¿pero qué estás comiendo? Arroz crudo. Vale, hemos gastado la comida porque no quedaba energía. Bueno, enseguida nos seguimos reponiendo de toda esta serie de desastres que ha habido habiendo. Federico ahí entre virus y jabebeja, una cosa un poco rara, pero ya estás bien, Federico. Con lo cual, bueno, pues enseguida te repones, quitamos la cama médica y se acabó la historia. Paloma descansando, perfecto. Bueno, pues ni tan mal. Jabebeja está totalmente curada. Vale, curado, perdón. Jabebeja es un tipo. Bueno, yo me vais a disculpar, pero le mezclo los sexos continuamente porque... No sé por qué. Lo hago continuamente, sin querer, creedme. Venga, vamos a poner eso en marcha. Cogemos la pistola, por si hay que defenderse, que tengamos al menos un arma con el cual devolver algún disparo, si acaso. Y va a tender a Paloma ahora. Que Paloma, pues seguramente tendrá algo más de lo que tenía. No. Bueno, no ha sido tratado de los golpes, de las magulladuras. Fractura del húmero, derecho del húmero izquierdo de la mano izquierda. Buah, pero si es que estaba hecha un trapo, la pobre, y aún así trabajaba, ¿eh? Berserker de Setsu. Esto es. Bueno, pues no vamos a pelear mucho con él, hijabebeja. Llevamos una pistola. No sabes disparar mucho. Ponte aquí en la puerta, ¿vale? Y le encajamos un tiro en la cabeza porque... Le va a pegar al... No, el perro ha acabado con él. Al perro le vas a vacilar tú. Ni de coña. Venga, pues vamos a tratar al perro. De hecho, a Setsu... Va a estar colapsando hasta que se le pase el tema de la adicción. Lo que no sé es cuánto tarda la adicción en pasar realmente porque es algo que nunca ha llegado a ver. Entonces, bueno, pues vamos a tratarlo una vez más. Ahí está, de sus heridas. Y si se muere o se pira o lo que sea, pues ya iremos estudiando qué hacemos. Federico durmiendo me parece bien porque necesita descansar el hombre. Aunque es verdad que lo estamos forzando, ¿vale? A un principio de descanso está ya casi hasta arriba. Pues Federico, si te quieres levantar, puedes. Y tú, Paloma, como te has acostado por tu propio pie, Federico va a comer ahí. Bueno, esto es lo malo de estas mesas. Que son puntos de reunión que no deberían serlo. Esto es una celda realmente. Así que esta cama de Paloma... Paloma está durmiendo. Vamos a dejarla y cuando se levante cambiamos el seteo de esa cama. Y la ponemos para prisioneros de nuevo. A ver, Federico, sí, estás con eso. Es importante, pero es mucho más importante este generador. Que tenemos el tema de la comida parada. Y sin cocina no hay alegría. Así que venga, Federico, a trabajar en ese generador de fuel químico. Vale, componentes tenemos en base 20 todavía. La verdad que de primeras nunca suele haber problemas. Con lo cual, Federico... No, venga, vente para acá. Bueno, muy bajo el nivel de construcción. No me digas. Pues, ¿quién puede construir entonces esto? Federico es el que más tiene. Vale, pues no me he fijado. Pero esto requiere un nivel de construcción bastante alto por lo visto. ¿Dónde lo podemos ver exactamente? Porque no lo he encontrado en ninguna pestaña. A ver, arquitecto... Energía... Lo tiene que poner aquí. 4 y 6. Vale, no podemos fabricarlo. Ojo, esto no lo hemos caído ninguno. O si lo sabíais, pues pensabais que tenía más habilidad. Yo la verdad que no he caído tampoco. Hay que crear uno de estos. Lo bueno es que podemos ir acumulando fuel químico. Y en el momento en que lo hagamos, tendremos ahí un margen bastante importante para poder ir tirando. Habría que limpiar también. Pero es que hay que hacer tantas cosas. Federico, ¿dónde vamos? ¿Hacer una puerta? Vale, me parece razonable. Y ahora enseguida nos ponemos a trabajar aquí, si te parece. Venga, vente para acá. Ahí estamos. Bueno, pues eso. Muy bien funcionan estos colonos. El perro ya mueve material, con lo cual en cuanto se levante nos irá ayudando a ese tema. Y en cuanto esté listo, empezaremos a generar energía. Federico, ¿dónde ibas? ¿A comer arroz? Ah no, por un poquito más de acero. Vale, me parece razonable. Esto va a hacer que necesitemos otro transformador ahora mismo, porque estas luces van a unirse al gasto total que tenemos. Y desde luego, pues va a ser una cantidad importante. Lo que, no sé si ha hecho esto, cuando te rompen algo, se reconstruye solo. Quiero decir, aparece como para reconstruir automáticamente. Como en el mod este anterior que teníamos. No lo sé. A ver cómo estamos. Ojo, no se han podido divertir porque, ah sí, está reconstruido el palito. Bueno, comer algo crudo penaliza un montón, ¿eh? Esto, mala cosa. A ver, le podemos quitar Setsu. Es que ya no lleva ropa, realmente, ¿no? Va desnudo completamente. Penalizarla por eso, por supuesto, ¿verdad? Desnudo un menos seis. No es poco. Ambiente espantoso. Es que hay mucha sangre. Habríamos de llevarle esta ropa a Setsu, que se pudiese mover. Quizá ampliando la zona, no. Vamos a copiar esta reserva, copiar el seteo. Perfecto. Pero planteamos una reserva nueva en esta zona de aquí, zonas, áreas, almacén. Y lo ponemos la ropa, pues por ahora, por ejemplo, en esta zona central. Por dejarla en algún lugar. Como os digo, no importa. Así Setsu se podrá vestir y no tendrá el umbral de colapso tan bajo. En cuanto se vista, por supuesto, lo mandaremos a dormir arriba. A ver, Federico falló. Bueno, venga, Federico. A la segunda va la vencida. Y si no, a la tercera. Y si no, las que hagan falta. No tenemos prisa mientras se haga. Eso es lo importante. A ver, Palomas, eso es importante, pero es más importante quizá mover esto del sitio. O Jabebeja, tú mismo puedes hacer esto, ¿verdad? No, este no transporta. Se me olvidaba que Jabebeja no transporta. Va por componentes. Paloma, tú puedes llevarte esto de aquí. Eso, llévate esto de aquí. Un pantalón horrible y una mala camiseta para este hombre. Esto es de hombre muerto. Vale, pues Paloma, llévate esto también. Trasladando. Camiseta. Perfecto. Venga, Setsu ya te puedes vestir. Bueno, pues en fin, trabajando y trabajando. A ver si podemos llegar a construir este generador cuanto antes, alimentarlo y seguir cocinando. Si no, aquí se nos va a ir la pinza a todos por comer arroz crudo. Que tiene que ser algo bastante desagradable. Quiero decir, por la gracia, te comes un puñadito de arroz y a lo mejor te echas unas risas. Pero forzosamente tener que comer arroz crudo de forma así continua, mala cosa. O sea, Federico, si le echamos leña, ahí vas tú. No. A ver, Federico, aquí. Es que eso es curioso. Lleva leña en la mano, pero no la detecta, sino que tiene que ir a recoger otra pequeña cantidad. Esta gente hay que llevársela. A ver, los cadáveres. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que ponernos en algún lugar oculto. A ver, esto nos pilla un poquito lejos, es cierto. Y de hecho ahí va a tener que trabajar el tipo, el minero que tengamos en la colonia. Creo que lo más razonable sería ponerlos, por ejemplo, por aquí. Con lo cual vamos a, de hecho, copiar este vertedero de aquí abajo. Copiamos el seteo, copiado, lo borramos y lo planteamos allí arriba. Vertedero, aquí todos los cadáveres que luego le vendremos a meterles fuego. Pegamos el seteo, almacén, comprobamos, permitir podrido, cadáveres, listo. Vale. Bueno. El perro en cuanto se levante nos ayudará, si no serán los colonos y tampoco pasa nada. ¿Quién es que cocinaba? Era Virus, si no recuerdo mal. En la cocina tenemos a Paloma, Paloma lo hace bastante bien, de hecho. Pues, Paloma, déjate un momentito el tema ese, por ejemplo, y vente a cocinar, que estamos penalizando un montón por eso. Tormenta, frente frío. Bueno, ojo con los incendios y la base de madera. Vale, ahora mismo no tenemos una base, tenemos una falla en potencia. Espero que luego llueva pronto, para que los incendios no se nos vayan mucho de las manos, porque será un desastre completo y nos arrepentiremos, pero de todas, todas. Suele llover muy a menudo, con lo cual eso debería contener el incendio, pero no puedes confiar tampoco sobre eso, ¿no? Es un poco temerario. Federico se divierte, perfecto. Esto hemos dicho cama hospitalaria, para tener aquí al prisionero. Vale, esta cama va a desaparecer, demoler, y esta cama va a dejar de ser hospitalaria. Eso es. Ahora sí. Bueno, pues eso, aunque Paloma necesita recuperarse un poquito y toda la historia, no pasa nada. Esta cama tiene asignado a Paloma, esta tenemos a Mati, y ahí tenemos a Jabebeja y a Virus, ¿verdad? No, pero deberían estar Jabebeja, duerme aquí, pero Jabebeja es pareja de Virus, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, es el amante de Virus. Bueno, pues entonces aquí vienen Jabebeja y Virus, Jabebeja y Virus. Dormid juntitos, porque eso es mejor para vosotros y para todo el mundo al final. Que no nos vamos locos es importante. Paloma está forzada a seguir cocinando un ratito, pero está bastante bien de humor, quiero decir. No ha comido todavía, pero al menos comerá una comida decente y no penalizará más por eso. Pero, Federico, ¿nos podemos llevar a este prisionero de aquí a su sitio? De hecho, ya lo está tratando alguien, no. No, fue el químico, no. Si vas a tratar al fue el químico, me da lo mismo, ¿vale? Creo que es Virus el que se encargaba de esto, ¿verdad? Virus, ¿tú puedes llevar al prisionero a su celda? No. Bueno, pues alguien tendrá que venir, no sé cuándo. ¿Quién era el que se encargaba de todo esto? Vamos a ver, vigilancia, Jabebeja. Ah, cierto. Está durmiendo, cosa... Llévate a sexo a la cama, que se nos ha olvidado. Se me ha olvidado a mí, pero bueno, en fin, como pagáis vosotros, es lo que hay. Comida, tenemos muy poquitas raciones, son tres únicamente, pero más vale tres que nada. Y Paloma le vamos a cancelar. ¿El perro nos come el arroz? ¿Una comida sencilla? No, maldito. En fin. No le vamos a dejar, es que... A ver, está bien, es un colono más. Quiero decir, no podemos ordenarle nada. Licenciado, Paloma. Licenciada, eso es. No podemos ordenarle nada, pero nos va a ayudar a mover material y al fin y al cabo hay que tratarlo como un colono más. No, es lo suyo. Jabeja de dormir con Virus, ahí dejamos de penalizarlo, lo cual está bien. Y nos falta un generador más para plantear hacia esta parte. Y además habrá que crear... Pues sí, yo creo que podemos demoler este muro, por ejemplo, que es de granito, y crear un pequeño cierre para esa parte. Porque nos va a interesar bastante esto, vamos a demolerlo todo. Cerrar esto para que los piratas, si vienen, no nos ataquen directamente los generadores como ha pasado antes, que nos cuestan un esfuerzo importante reponerlos. Y además nos rompen la producción de la colonia. Bueno, una noche más, que pase rápidamente. Ahí está el perro que hace. Está llevando un poquito de material, sí. Creo que está limitado a no salir de esta zona y por eso no puede llevar... Ahí está. Y sí, puedes llevarte los cadáveres, por favor. No salís un favor, pero de los buenos. Sí, se lleva un cadáver. Está yendo para arriba. No, no ha llevado ningún cadáver. Tenemos un jabalí durmiendo allí. Bueno, es que ha sido tan rápido que no me he dado cuenta lo que ha hecho, pero no he movido nada porque esto estaba exactamente igual antes. Federico, ¿qué construyes? Estaba rematando por ahí ciertos proyectos. Bueno, me parece bien, no está mal. No es mala cosa tampoco, ¿eh? Como veis, los Búmalops se comen casi toda la hierba, lo cual está genial. Los vamos a mover de sitio, por ejemplo, para que vayan a seguir trabajando en otra parte. Esta especie de trabajo así, bueno, pues un poquito libre que nos hacen. Vamos a moverlos también hacia este almacén para que se vayan comiendo toda esta hierba intermedia igualmente. Incendios, ¿qué ha pasado con ellos? Uf, bueno, a ver, ojo que cuidado que los muros arden, ¿eh? Aunque el acero arde, cosa que es curiosa. Digamos que se recalienta y se funde y se nos monta el lío, ¿vale? Bueno, por ahora no hay que hacer nada porque debería llover de un momento a otro, debería empezar a llover. Pero si sigue avanzando este incendio habrá que plantear un cortafuegos de alguna forma aquí en la parte alta. Cosa, desde luego, que va a ser un poco laboriosa. Virus, ¿a qué nos dedicamos aparte de la tal? A ver que me quede claro que se me olvidó completamente a la caza, por ejemplo. No está mal, al cultivo incluso un poquito. Vamos a poner aquí un 2, por ejemplo. Y en tal le deberíamos ponerle un 2. Y en minería no sabe nada. Tiene doma también, los animalitos han sido domesticados. Estos bumalups, no veo la necesidad de hacerlo. Quizá podemos intentar cazar otro bicho, por ejemplo este, para cazar. Y que no lo haga, sí, en vez de hacerlo nuestro querido Federico, que va a construir, que lo haga virus. Bueno, habrá que seguir domesticando bumalups. De hecho están por aquí bajo, ¿verdad? Y alguno tiene que tener la mano, eso es, la pequeña mano arriba, para poderlo hacer. Restricciones de zona no en ninguna. Horario, vamos a copiar el de Paloma. Bueno, al de Paloma le vamos a dar el de todo el mundo, que casi lo digo. Perfecto. Y Jabebeja, ¿nos podemos llevar estos cadáveres? No, claro, es que se me olvida. Jabebeja, no, está claro. Pues alguien se tiene que llevar esta... Ahí está el cadáver de un músico. No sé, habrá que llevárselo. El perrillo, exactamente, anda con virus, no. Es compañero de Jabebeja, si no recuerdo mal. Y está por aquí, no está haciendo nada realmente, no el perro. Está restringido el área animal. Uno, el perro, lo he hecho mal. Claro que es aquí, a la izquierda del todo. Con razón no está moviendo nada. Claro, pues eso, lo hemos forzado. Antiguo. Vale, hemos descubierto una estructura antigua. Estaba claro que esto era... Aquí dentro hay tomate, seguro. Ya lo iremos abriendo en el futuro a ver exactamente qué es lo que amanece. Pero bueno, por ahora, con sostener la colonia en pie, bastante hay. El perro, como os digo, se empezará a llevar cadáveres. O empezará a mover cositas. Se está llevando... Tenemos aquí una reserva para guardar piedra. Vale, me parece bien. Pero el perro, lo suyo sería... A ver, que también está bien que se lleven unas cuantas piedras. Quiero decir, ya llueve. Perfecto, apagaremos ese incendio rápidamente. Es que veis lo que duran los árboles en el mapa. Es que dentro de 10 capítulos esto va a ser un páramo completamente. Pero bueno, virus que estamos traiendo. El casuario muerto. Perfecto. Setsu ya no tiene leña en su antorcha. Por lo visto se ha sido demolida. Pero aquí no penalizará tanto como en otros lugares como estaba antes. Eso es. Un poquito de mejor humor. Ya no está tan cerca del colapso. Catarsis incluso. Eso está bien. Porque no va a ayudar a superar el Luciferium. De hecho se ha metido Luciferium. Le hemos dado Luciferium. ¿Zumogó? Luciferium es esto, ¿no? Sigue habiendo 3 unidades esto. Que se malogrea en la calle. No quiero drogadictos en casa. Que luego siempre son problemas e historias. El mono es el mono y luego la liamos. Virus, ¿te puedes llevar un cadáver así como para echar el rato? Por ejemplo, este cadáver podrido. Llévatelo de aquí. ¿Vale? Y Mati y Federico, lo siento mucho, pero tenemos que llevarnos unos cuantos cadáveres. Es que tenemos aquí esto lleno de cadáveres. Estamos penalizando, bajando el humor de la gente. Y no es la cosa. Llévate este cadáver también. Y Paloma. Javebeja, no. Virus no está acostado. ¿Dónde está Paloma? Aquí. Bueno, se está socializando. Vale, pero te tienes que llevar este cadáver de aquí. Es que el cadáver, mirad lo que penaliza. Menos 156. Ya es fea una roca. Un cadáver es horriblemente feo. ¿Los esqueletos cuánto? Bueno, incluso un poquito menos, ¿no? Parece que son menos feos que... Claro, que un cuerpo en descomposición, hombre. Por supuesto. Desde luego que... Que no hace falta darle muchas vueltas a eso. Estamos trabajando en esta zona. Perfecto. Parece aquí un poquito más de mármol. Bueno, no es un material que vayamos a priorizar para utilizar, ni mucho menos. Pero, en fin. Cadáveres para arriba. Eso es. Nos quitamos un poquito de fealdad y subiremos la moral. Porque ahora mismo Federico, por ejemplo, ha observado un menos 10. Un cadáver, hombre. Está en la oscuridad, incómodo, habitación horrible. Así que ya irá mejorando. No os preocupéis, chicos. Que esto es paso a paso. Esto es un increchendo de cosas. No podemos hacerlo todo de golpe. Esto para demoler todo. Este muro no nos pinta nada. Y seguiremos ampliando la base. Pero ya os digo que el objetivo no es cerrar el cuadrado, ni mucho menos. Sino ir produciendo, ir avanzando, ir consiguiendo cierta estabilidad. Al menos comida tenemos para el día que entra. Cuatro raciones. No está mal. Calma psíquica. Genial. Nos viene genial para los hombres de la colonia. Bueno, se mejorará un poquito su estado de ánimo. Y desde luego nunca va a ser mala cosa. Aceleramos el tiempo que vayan corriendo. Que duerman muy, muy, muy rápido. Venga, daos prisa. Dormid rápido. Ahí está. Y enseguida perforaremos aquí. Plantaremos el siguiente generador. Encenderemos todas las bombillitas. Lo cual va a estar bien. Porque dejaremos de penalizar por estar siempre en la oscuridad. Y bueno, pues de hecho... Por ahora aquí tenemos menos 2 grados. Exterior, 26. Estamos en mayo. Habrá que cuidar sobre todo el tema del sobrecalentamiento de la colonia y de la gente. Porque habréis propuesto, por ejemplo, que llegado el invierno quizá necesitemos cultivos interiores. Me atrevería a decir que con... Quiero decir, estando en un clima tropical lo veo complicado. Hay que llegar a necesitar eso. Paloma, ¿qué hacemos? A ver, que te vea. Está en el tema de la cocina. Vale, sí, me parece razonable. Hay que poner yo creo que alguien en la minería. El mejor, ¿quién va a ser? Paloma. Es que lo tiene claro. Pues a ver, Paloma. Haz unas cuantas raciones más porque es importante. Ahí está Federico pegándole. Vale. Ojo, tenemos otro... Sí, otro Boomaloo. Bueno, pues genial. Entonces este Boomaloo ya tenemos más fuel químico. Tenemos otro animal potencialmente explosivo. digamos ahí, con lo cual, bueno, pues lo mandamos para acá, que sigan comiendo hierba, limpiándonos un poquito el suelo y listo. Ahí está Federico mirando en esta zona. Cuanto antes lo consigamos, pues mejor para nosotros. Venga, Federico, tírale ahí fuerte. Fuerte y flojo. Paloma, creo que podemos... A ver, habéis dicho también que el tresol de esto, el umbral de cocina, también se puede setear aquí. A ver, no lo tengo claro. Hacer hasta que tengamos X, sí. ¿Y cómo podemos poner que a partir de 5 vuelvan a cocinar? Es que eso es lo que yo no veo. Ah, vale, 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 aquí está. Quitar la pausa en 5 y poner en pausa cuando esté satisfecha la demanda. Me parece bien, porque tenemos 5 colonos. Bueno, hay que contar a Setsu, ojo. Vamos a poner 12 y dejamos aquí 6, para que haya al menos una para cada uno. Vale, es que esto forma parte de un mod. Me dijisteis en comentarios que se podía setear. Yo no la tenía toda conmigo, porque la verdad es que nunca lo había probado, pero pues eso, para variar tenéis razón, y me alegro un montón de que os tengáis, os peguéis el esfuerzo de comentarlo ahí y de que todos aprendamos un poco, ¿no? Esta antorcha, la vamos a colocar aquí en antorcha también a Setsu, para que tenga un pelín de luz. Setsu, que duerme más que otra cosa. Bueno. Pero vamos a ver el luciferium. Es que esta era la droga que no se te pasaba nunca. No lo recuerdo. Vamos a ver, lo vamos a comprobar. Una preparación de mecanitas avanzados de Gritter World que mejoran drásticamente el funcionamiento del cuerpo en todos los aspectos. Por desgracia, sin los efectos moderados de dosis regulares, cada 5 o 6 días, los mecanitas pierden la cohesión, lo que hace continuo rabia al Berserker y finalmente la muerte. Vale. Además dice, después de la primera dosis se acabó. No hay manera de conseguir que los mecanitas salgan para siempre. Bueno, pues Setsu, ¿qué quieres que te diga? ¿Estás gastando nuestra comida? No te queremos con nosotros porque estás lleno de unos bichos un poquito raros que, si no te drogas, te hacen volverte loco y pegarte de palos. Y para estar dándole un tiro cada dos semanas, pues mejor lo liberamos, lo dejamos que se marche, que se vaya al carajo y a tomar por saco. Federico, ¿ha subido la habilidad de construcción? Sí, tiene un 6 ya. Bueno, pues estupendo, entonces podemos poner ahora sí este generador de fuel químico hacia aquí. Perfecto. Conducto eléctrico por aquí debajo. Genial. Y por supuesto el cierre para esta zona, a ver cuánto granito tenemos. Vamos a contabilizarlo. Exactamente tenemos 4. No, hay más, pero no aparece. 58. Son 5 por muro o 4 por muro. Vamos a intentar cerrar esto por aquí. Construcción, muro de granito. Son 5 por muro. O sea que tenemos para hacer 10 unidades aproximadamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y faltará un poquito quizá, pero podemos levantar el suelo para recuperar algún bloque. Ahí estamos. Jabeja, cierra eso. Que lo tengamos siempre bien protegido, que no nos lo rompan más los piratas, que me va a dar bastante la rabia. A ver, este fue el generador de fuel químico. Lo que tendríamos que hacer sería crearle una zona precisamente, justamente aquí enfrente, para guardar ese fuel químico y tenerlo ahí claro. Falta del buscador y que metan esto, estaría genial. ¿Materias primas será? No. Manufacturas, ¿dónde estará esto? Neotramina, papapam, drogas, medicinas. No, esto estará en algún lugar que me va a costar un buen rato encontrar seguramente. Artefactos, no. Es que, claro, esto, ¿dónde andará esto? Materias primas, hemos visto que no era. Trozos, a ver, comerciantes, vale. Además, de comerciantes de los de Cool, Not Resolve, Any Root, vale. En fin, parece que sea como un error de programación, ¿no? Se llaman así. Parece que sea la coña también, pero bueno, en fin. Van viniendo, que es lo que importa, que hay acero, ¿eh? Vale, pues para recogerlo en el futuro. Estamos viendo que se me va de la olla, sí. ¿Dónde estaba el fuel químico en los almacenes? Este es el momento típico en que vosotros lo sabéis. Empezáis ahí a revolveros en el asiento porque lo tenéis súper claro, lo encontráis en la primera y yo me puedo tirar aquí dándole vueltas, pues la misma. Aquí está, fue el químico, eso es. Vamos a quitarlo de aquí. Fue el químico, no gracias. Y fue el químico, aquí, no gracias. A ver, fue el químico, ahí está. Vale, es que esta reserva tiene un poco de todo. Esta reserva realmente, esta hay que borrarla y no pinta nada, ¿vale? Era solamente para que pudiese vestirse nuestro prisionero. Pero ya que lo hemos dejado marchar, no sé, lo habremos liberado, estará saliendo del mapa por algún punto. Me da igual, es como que lo hemos liberado pero a nadie le importa ni dónde ha ido. Con que desaparezca estamos todos contentos y felices. ¿Este bicho qué es? Ah, es una alpaca que se les ha apreciado por la parte alta. Bueno, pues ahí va esa alpaca y generador de fuel químico, el cual procedemos a alimentar inmediatamente. A ver, Federico, Mati, échale eso. Le he echado 25, ¿vale? 6 días y 5 horas. Hombre, pues requiere mucha menos alimentación que el otro. Además, luce más modernito, ¿no? El color, se nota que este es otro color y tal. Perfecto, energía para toda la colonia, para poder ir funcionando. Luz eléctrica para todos, ya era hora. Bueno, comerciantes, tenemos un poquito de plata, no está mal. Vamos a ver qué es lo que traen, aunque en principio no tengo ninguna intención de comprar nada. Jabebeja es el mejor para esto, con lo cual Jabebeja habla con Slumpy. Venga. A ver, Slumpy, ¿qué tienes? Tiene mala salud. ¿Por qué exactamente? Vale, ojo, vamos a ver. ¿Qué le pasa? La oreja derecha, una cicatriz. ¿En serio? ¿Por eso? A ver, le penaliza un poquito en el oído, como veis, un 83%. Yo que sé, igual me escucho yo menos, o oigo yo menos y no se ha dado cuenta nadie. Jabebeja habla con Grumpy o con Stampy, o como se llama este hombre, que nos da lo mismo. Está en muy buenas condiciones para tradear, diga este hombre lo que diga. Bueno, carne, sí, bueno, podemos comprar. Tenemos, la verdad, que por ahora bastante comida, comida suficiente para nosotros al menos. Ropas. Aunque ropas podemos hacer un par de atrondos tribal, sí, ya está. Máscara de guerra de madera, esto está genial, ¿eh? ¿Qué hacen exactamente? La cadilea es la medida de lo bien hecho que está en objetos, sí. Pero tiene algún efecto. Armadura, bueno, protege contra... Sí, además te da un poquito de aguante, ¿no? De umbral de dolor soportable, lo aumenta. Pero me gustaría que tuviese... Belleza menos cuatro, ¿esto penalizará cuando te van a atacar? No lo sé, pero estaría genial, ¿eh? Protege la cara, eso es importante, porque siempre se pierde una oreja o una cosa y es un lío. Para vender nosotros, hombre, pues no quieren nada. Vamos, esto os lo podéis llevar, por favor. Se la quiero decir, lo regalamos, no queremos eso de ninguna forma. El fuel químico, podemos comprar un poquito de carne. Raufungus, esto también es nuevo, ¿verdad? Es que lo bueno de la versión vanilla es que sabemos que todo lo que se vea está en la versión vanilla como tal. Tenemos cuero de Bumalup. Bumalup, no pienso alcanzar más en principio. Alpacas, ¿vendemos todas las pieles? Claro, es que deberíamos fabricar con las pieles alguna túnica tribal, porque hay gente que está vestida con ropa de hombre muerto. Esto, las drogas las vendemos, ya ellos que hagan lo que quieran. Y monetes, matamos a uno porque nos atacó. El objeto es no matar monos. O sea, vale, entonces podemos tranquilamente hacer eso. Nos dan 104, me parece un buen tradeo. Desde luego que sí, no perdemos nada. Y vamos a crear un puntito de artesanía. De hecho, deberíamos empezar a plantear ahora que ya está todo resuelto. Pongamos el tiempo en velocidad 2, suficiente. Mati, ¿qué te pasa, Mati? Vamos a ver exactamente qué le pasa a la buena de Mati sintiéndose horrible. Calor. Ya estamos ahí. Sí, 42 gradazos. Claro, pues hombre. Calor va a hacer. Quiero decir, esto va a ser inevitable. 33 aquí, 35. Aquí tenemos 11. Nos faltan refrigeradores a lo bestia. Vamos a colocar otro más aquí. Perfecto. Y otro más. Es que estoy seguro que nos va a hacer falta. Es verdad que tampoco tenemos mucha carne. La comida la comemos al día. O sea, que no es una cosa muy importante. Esto lo bueno es que mantiene esta zona un poquito más fresca, ¿verdad? Sí. Y tanto. Esto no tiene tejado por el motivo que sea. Ver exactamente dónde le falta tejado. Allí. Uh, en el punto medio. Vamos a poner ese tejadito, claro que sí. Habrá que poner suelo de madera, lo cual tampoco nos aísla del calor ni del frío. Pero bueno, vamos a ir construyendo. Federico, eso es lo primero. Eso. Vamos a poner además un cable eléctrico que venga hasta aquí arriba. Y puede ser que... Sí, vamos a hacer un pequeño cambio. Vais a ver cuál. Esta cama la vamos a... Primero. Esta desinstalar, ¿vale? Desinstalar y la pondremos aquí como cama médica, digamos. Justamente hacia aquí. Vale, perfecto. Vamos a hacer eso forzando a alguien a venir a hacerlo. Por ejemplo, Paloma, ¿puedes venir tú? No. No construye virus tú. Así que no. No están seteados. Lo hacen, pero no están seteados. Federico, llévate esto lo primero. Bueno, primero tú tienes que rematar a eso. Eso sí. A ver, vamos a ponerle en trabajo, en construcción, aunque sea una porquería, un 4 cada uno. Porque llevarte una cama no es construir. Eso es. Paloma, llévate eso. Vamos a poner a toda la gente a dormir aquí. Que esta zona está un poquito mejor de temperatura. Y así no se les sobrecalentará la sesera tantísimo. Eso sí. Los agrupamos a todos por aquí. Perfecto. Y luego pondríamos, yo creo que una rejilla. Y aquí tenemos 37 y aquí 43. Claro, es que ha subido muchísimo esa temperatura. Es normal. En cuanto baje, el fresquito que se escapa por esta zona va a hacer que baje la temperatura global. Con lo cual deberíamos construir en temperatura una serie de respiraderos para toda esta gente. Por ejemplo, me da un poquito igual, la verdad. Entiendo que debería ser uno, por ejemplo, por aquí, otro por aquí. Y esta otra debería tener otro más. Aunque va a tener que comunicar realmente con la habitación anterior. Eso es. Porque no tiene salida hacia la zona de afuera. Bueno, pues ahí estamos. Bajando la temperatura poquito a poco. Bueno, ¿esto cuánto estamos? Ojo, porque este está seteado a 21 grados y tiene que estar a menos 9. Vamos a quitarle menos 9 grados. Menos 19. Es que no hace falta. Como no va a pasar de un brán, no importa. 25 grados sí cayendo a esta. Eso es lo que tiene que hacer. Silver, da mal rollo con tu arma por ahí. Es que, no sé. Como si hubiese visto algo peligroso o algo así. Pero bueno, por ahora ni tan mal. De hecho, no hemos cosechado ninguna patata. Lo que pasa es que ha habido un bicho que se nos ha comido alguna. Hay que levantar este pedacito de suelo. Porque como veis, nos falta, por rematar esta protección, apenas levantar un poco de este suelo. Con lo cual, lo quitamos, sacamos lo que hay debajo y nos evitamos fabricar bloques, al menos de momento, que no interesa mucho. Bueno, pues ahí tenemos los Bumalups comiéndose la hierba. Esto es, son máquinas de poda. Lo cual nos viene genial. Vale, esta temperatura 15 grados. Habrá bajado un poquito esta. El tema está en que esto debería hacer que esta temperatura bajase. A ver si lo conseguimos. 40 grados. El verano viene y amenaza. Ya os digo, el invierno creo que no va a ser nada severo con nosotros. Nos va a permitir, bueno, pues pasarle un poquito por alto. Pero el verano, ya veis como se pone esto de calentito. Esto no tiene tejado por este lateral. Cosa que no sé si realmente puede llegar a crear un conflicto, ¿no? De hacer que esto explote en algún momento alguna cosa y no me gustaría mucho. Bueno, vamos a ver. En varios, vamos a empezar a tejer un poquito. En varios, no, perdón. En producción tenemos la mesa de sacería eléctrica. A ver, gasta acero, componentes y madera. No es poca cosa, ¿eh? Componentes tenemos acero también y madera también. Bueno, pues oye, ¿por qué no plantearla? Si tarde o temprano la vamos a tener que poner en marcha. Esto lo hemos alineado justamente dejando dos cuadraditos. Con lo cual aquí vendría en la mesa de costura. Aunque el algodón... No, mejor. El algodón irá en esta parte. La piedra irá en esta parte para producirla aquí. Y aquí irá el lúpulo para fermentarlos aquí. Eso es. Esta es la cosa. Entonces esto va a venir en principio hacia acá. Por ahí lo construyendo poquito a poco. Y habría que traer el cable eléctrico para que tenga capacidad de conexión. Exactamente ahora buscaremos dónde es el sitio. Bueno, penalizamos por mala temperatura. Habiendo 32 grados o 35 grados. Lo cual me parece un poquito exagerado. Pero, hombre, trabajar a 35 grados no mola. Quiero decir que tiene que ser bastante puñetero. Pero, bueno, podría ser mucho peor. También podemos, por qué no, pues ir mirando poquito a poco toda esta parte. Para ir sacando un poco más de acero. Para hacer más divisiones. En fin. Apurando esta mena. Porque debemos hacer otra maquinita de estas más seguro. Lo bueno. Vamos a ponerlas todas del tirón. O sea, quiero deciros lo malo. Que vamos a gastar mucha energía ahora mismo. Pero, claro, como esto no va a crecer. Ya no va a hacer falta hacerlo... Sobredimensionarlo en el futuro. 29 grados aquí. Y aquí un poquito más bajo. Como veis, 30. Sin embargo, aquí 31. Apenas se nota. Es una diferencia muy, muy sutil. Ojo, Federico y Jabebeja. A ver, no nos hemos aclarado con esto. No nos hemos aclarado para nada. Vamos a setearlo bien. Estas camas son hospitalarias. Ahí está. Aquí te vienes tú, Jabebeja, con virus. A ver si nos queda claro. Perfecto. Y Federico. Ahí está Paloma. Paloma. Sí. Mati. Paloma. Ah, está deambulando. Es que tenemos 5 colonos. Claro, aquí nos caben 4. Madre mía. Se me ha olvidado contar. ¿Puede ser eso? Creo que sí. Se me ha olvidado contar un pelín. Bien, Federico ahora mismo no tiene cama porque le hemos quitado esa al pobre, claro. Bueno, pues esta la habilitamos y Federico, a ver, quiero decir, es un tipo bastante feliz. Como veis, a él no le importa demasiado. Federico entiende los motivos, ¿no? Entiende que... A veces la liamos, entiende que la colonia que hace ciertos sacrificios por el futuro de la misma, ¿no? Por sus compañeros, con lo cual el hombre, pues muy dispuesto, duerme en esa cama y además feliz que sigue, lo cual me alegra bastante. Esto lo vamos a eliminar, todo este layout, porque ya no nos pinta nada. De hecho, incluso podemos eliminar este otro, porque ya tenemos la guía bien cogida. Podemos eliminarlo del tirón. O sea, todo esto ya nos sobra. De hecho, así lo vemos un pelín más limpio que, la verdad, que vamos guarreando y al final es todo un cacao. Esto estará a puntito de ser cosechado, el 99%, o sea que aunque no haya mucha comida preparada, enseguida tendremos patatas y podremos ir preparando más todavía. El fuel químico va aumentando, no disminuyendo, 5 días, perfecto. La verdad es que rinde un montón, ¿eh? Súper interesante esta dinámica, la verdad. No la había pensado nunca, pero vamos, es una cosa muy, muy interesante. Suelos, vamos a ir poniendo suelos. Esto es lo mismo, es un trabajo muy, muy laborioso al principio, que va a llevar muchísimo trabajo. Vamos a ir haciéndolo por zonas y no vamos a guarrear todo el mapa del tirón y tampoco es la cosa. Creo que incluso, por ejemplo, la nevera, ¿no? Entiendo que sería más razonable primero cubrir la nevera. La zona de cocinado tiene un problema y es que está llena de hierba por esta parte, cosa que va a hacer que, bueno, pues que tardemos más en construir el suelo. Con lo cual, mandaremos a los boomerows primero a trabajar limpiando un poquito la hierba y cuando esté bien limpia entonces ya nos podemos poner a construir el suelo. Como hicieron con la nevera, como veis apenas hay nada de hierba ya por ahí. Vale. Bueno, pues eso, trabajando un poquito cada uno a su bola, pero coordinados, la verdad que sí. En cuanto a la comida, creo que deberíamos crear aquí una entrada o una salida o quizá poner aquí un pequeño reservorio, ¿no? Aparte o quizá incluso agrandar esto un poquito. Podría estar en la zona intermedia. Aquí en otros grados hay 32. Y aquí, bueno, claro, es que ahora mismo tenemos ese agujero perforado. Pues vamos a hacer aquí un pequeño cambio que creo que va a funcionar algo mejor, ¿eh? Yo juraría que sí. De hecho, sí, es que va a ser mejor de todas, todas. Si aquí hacemos esta zona así, de muro de madera, de esta forma, así y así, y demolimos este otro, justamente donde está este muro podemos poner una pequeña cantidad de comida, un almacén de comida de 10 unidades. Ojo, mercaderes de objetos exóticos. Bueno, pues un montón de gente que pasan por aquí, llevan rincelontes y múfalos. Vale, nos queda... Bueno, la verdad que plata tenemos. Hemos llevado todos los cadáveres por fin para allí arriba. Ya no tenemos por ahí medio ningún cadáver. Vale, pues oye, no está mal la cosa. Pues eso, os digo, ponemos aquí una reserva de comida pequeñita de 10. Entonces la gente para entrar no solo es que no tenga que abrir las dos puertas, sino que con una se conforma, sino que además, pues esto va a estar un pelín más fresquito que si estuviese fuera. Esencialmente por la temperatura de esta zona. Ojo, menos 9 grados que se nos va la olla con esto. Menos 9. Vale, el consumo aproximado, claro, es que se reduce cuando la temperatura baja. Son 800 vatios. Aquí tenemos 1150 y en lámparas, uf, pues dudo que todo tenga suministro, ¿no? Va a estar un poquito justo. ¿Esto se puede reconectar? No, le falta el cable necesario. Vale, pues nada, enseguida lo plantearemos. Paloma, ¿podemos cocinar un poquito? ¿Dónde vamos, Paloma? A dormir, hombre. A ver, ¿es que no has dormido? ¿Qué ha pasado con eso? Pues no, no. Ah, claro, es que tuvo un colapso mental. Esto es lo que pasa. Ahora caigo. Ahora me acuerdo que tuvo un colapso mental y está penalizando por esa causa. No pasa nada. Seguimos construyendo, que viene bien. Ojo, más Bumalups. Además, ¿son femeninos? Domesticar. Del tirón. Sí, sé que pueden atacar, lo tenemos claro. Domesticar. Más que los que están por aquí, que están un poquito... Bueno, ya se han ido acercando al final, ¿eh? Se van viniendo hacia la colonia. Estamos robando Bumalups a esa gente y los vamos trayendo. Y van limpiando la hierba, ¿eh? Despacito, pero sin pausa. Esto está sin techo. Está sin techo, siendo igual que esta zona. No se puede poner techo por aquí. Esta está techada, ¿verdad? Techo construido, sí. Esto es un interior, ¿verdad? Esto es un interior y aquí techo construido, salvo aquí. Aquí no hay tejado. O sí. No sé por qué va a hacer eso de así de color blanquito, exactamente. Ah, porque ha quedado un trozo del plano, quizá. Ah, vale, vale. Esto es. Borramos este plano. No, pues no, pues no, no es eso. ¿Qué es esto de aquí? Muy iluminado, 97%. No me queda nada claro, la verdad. Es como si no hubiésemos podido poner tejado en ese punto, por el motivo que sea. A ver, a malas cascamos ahí un pilar y se acabó la historia, ¿eh? No vamos a pelear mucho con esto, pero esta zona que tiene la misma medida, o es un poquito más largo. Vamos a medirlo. No me queda nada claro, lo quiero comprobar porque esto es importante. De muro a muro tenemos aquí 15 y de muro a muro tenemos aquí otros 15, ¿verdad? 16. Muy bien. Lo hemos descuadrado muy poquito, pero lo suficiente para que no podamos poner un techo arriba. A ver, sería demasiado trabajoso quizás limitar eso, porque va a requerir que todo esto lo explotemos y volvamos a trabajarlo, lo cual, pues, no es que me dé perezas, que sería un trabajo un poco impropio. Así que, bueno, pues ese almacén lo conservamos un pelín más grande me parece razonable. Ponemos ahí un tarudo de madera, cerramos por arriba y se acabó. Jabebeja, ¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Puedes hablar con Dickerson? Hablaré con el perfil bueno, a ver si va a ser tan delicado como el otro y nos va a dar la letra. En fin, pues eso, se quejan de todo esta gente. Boomalops, incluso los podemos llegar a vender, nos dan una buena cantidad de plata, pero es que plata por ahora no queremos, la verdad. Comida sencilla, ¿no? Componentes son los nuestros, los venden baratos, no tienen un mal precio estos de aquí. Neuroentrenador para socialización, estas cosas lo malo es que son muy caras. Pulsar, camante psíquico, riñón, brazo biónico, bueno, pues por ahora esto no nos hace falta nada. No tenemos suficiente dinero, habrá que fabricar esculturas también para ganar pasta en el futuro, pero son cosas que irán llegando. Estamos por ahora en los inicios prácticamente, es el cuarto episodio, y con tener una fuente de comida estable y una fuente de energía estable, la verdad que nos podemos ir conformando. Crearemos entonces, a ver, en suelos. Vamos a ampliar el suelo de madera, ahora que hayamos puesto esa zona, cubriríamos todo esto, perfecto, cubriríamos ahora de nuevo esta zona de aquí, perfecto, y los boomalops lo vamos a mandar pronto a limpiar la zona de la enfermería y la otra zona también. Nos falta además, es verdad, un conducto eléctrico que llegue un poquito más arriba para tener conexión con esta parte, y además vamos a copiar este sitio de reserva, lo copiamos, creamos una pequeña reserva aquí, virus tiene intoxicación, bueno, en fin, no pasa nada, y a esta le ponemos una prioridad muy muy alta, de hecho una prioridad crítica, almacén, crítico. Ojo porque esta reserva es de guardar de tot, no, no la hemos copiado bien, ¿verdad? Juraría que no. Copiamos el seteo, vale, y lo pegamos aquí, o no le he dado a pegar quizá, pegar seteo, prioridad, crítico. La comida en primer lugar la guardaremos allí y luego en segunda estancia en esa parte. Propuesta rechazada y suelta una alerta y todo. Virus y Javebeja, pues no se han entendido, Javebeja va a ser muy feliz sobre ello. Bueno, pues, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué quiero decir? Que podemos separarlos, por supuesto, para que duerman separados, pero esto le va a penalizar un menos 18, madre mía. Muy normal que está muy feliz en principio y no va a haber mucho problema. Pues Javebeja, ya que tú vas a penalizar un poquito más, y esta cama es de mala calidad, ojo. Esta cama es de calidad normal. A ver, ¿qué pone aquí? Bueno, claro, sí, la probabilidad de infección que tiene esta zona. Esto es nuevo también, o por lo menos no lo había visto. Pero claro, aquí vamos a limpiar, vamos a dejar a Javebeja. Y Virus, pues como... No, perdón, 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 perdón. Javebeja para acá. Virus lo quitamos. Y a Virus, pues como, en fin, ha sido ella la que lo ha rechazado, estará un poquito más animado. Lo vamos a mandar a dormir aquí, con Federico, en esa zona apartada, en la que, pues el calor no es muy alto, pero tampoco está bajo. Veis, aquí tenemos en esta sala que está en... Esta sala no está en contacto con ninguna otra sala refrigerada. Tenemos 36. Aquí tenemos menos uno. Esta sala, que está a 36, el exterior está a 33. Aquí tenemos 33, porque está en contacto con la pared fría. Por ejemplo, esto como tiene más contacto, está a 31. Y esta, como tiene contacto con esta otra zona, está a 32. Entonces bajamos un poquito la temperatura, sin hacer mucho esfuerzo, como veis. Más o menos conseguimos bajar un poquito la temperatura sin meter dentro el refrigerador. Es una forma más de hacerlo. Ni tan buena, ni tan mala como otras. En fin, es una forma. Ahí está. Patatas. Vale, tenemos una buena cantidad de patatas. Ya veis que rinden muchísimo, aunque tarden en ser cosechadas, rinden bastante. Lo cual, pues nos va a ayudar también, desde luego que sí. Bueno, Mati, hay que construirles a esta gente una puerta por aquí. Porque están haciendo muchos viajes por el interior de la nevera. Y eso al final nos va a recalentar la nevera y va a ser un cristo. Así que pongamos las puertas accesorias que nos faltan, que no son pocas. Por ejemplo, aquí deberían dar otra. Aunque esa zona está sin tratar todavía, pero bueno, no pasa nada. Ya se irá haciendo. Jabebeja, dormir allí. Y Virus, tú... ¿Qué le pasa? A descansar. Eso es. Estaba puesto en cola el descanso. Venga, pues a descansar. Este monete que vive con nosotros aquí me da un poco igual, no me molesta, quiero decir. Pero se está comiendo nuestra comida o se está comiendo la hierba o algo. Se está comiendo porque de hambre no se muere. Como veis, carne cruda, cadáveres, semillas, plantas vivas, comidas. Vamos a abrirle esta puerta. Sí, la vamos a dejar abierta. Y que se escape, que se marche de ahí. Porque no quiero tenerlo por ahí dando vueltas. Bueno, pues por ahora vamos a dejarlo aquí. La verdad que dan para poquito los capítulos porque hemos tenido este... Bueno, esta recuperación del evento del día anterior. Alguna pequeña ida de olla. Pero creo que hemos conseguido más o menos que esta gente recupere cierta estabilidad. Vamos a comprobarlo. Bueno, estado neutral. Buena salud. Hemos recuperado palomas. Feliz como una perdiz. Yo también lo sería. Si me hubiesen partido la columna. Pero al final no es para tanto. Así que me alegro bastante. De hecho, como veis, no le queda, como bien decíais, tenéis toda la razón. Ni una sola secuela. Una costilla fracturada. Bueno, que por suerte no le causa ningún dolor. De hecho, alguien padece algún tipo de dolor en la oreja derecha. Un dolor leve. Bueno, un 0%. O sea que está por debajo del 1%. No importa. Intoxicación alimentaria. Esto, bueno, esto se va a pasar. Sin embargo, sí que aumenta un poquito el dolor en la pierna de virus. Bueno, pues habrá que cuidarla un poquito más. Desde luego que sí. Para que no le pase nada. Y ya está. Bueno, los que no pueden resolver ninguna... Los que... Aquellos con el nombre extraño se marchan ya. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se van. Bueno, pues eso. Vamos a dejar aquí el episodio. Que se va muy largo. Nos veremos en el siguiente. Que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Por supuesto. Como siempre. Y hasta pronto.